Y tal como les adelantábamos ayer, en este que es su segundo día en Chile, Zach King, este joven mago del montaje en YouTube, realizó un video con decenas de chilenos. Un CHI de Ovida, uno de sus conocidos Vines. Yo lo sigo hace más de 5 años y era mi sueño, a lo único que quería ver. Es muy lindo. Sí, es demasiado lindo, es muy simpático. Un verdadero genio del montaje, idolatrado por sus seguidores y admirado por quienes ven sus videos a diario en plataformas como YouTube o Vine. Zach King vino a Chile gracias a una empresa de telecomunicaciones, primero para compartir con jóvenes su experiencia como YouTuber y su gran talento en la creación de videos. Nicolás fue uno de estos afortunados. Fue bueno, aunque no enseñó mucho porque obviamente igual no quiere enseñar todo lo que él sabe. Y no, fue grata la experiencia. En su segundo día en Chile, el rey del Final Cut, como le llaman sus seguidores, quiso hacer un video como los que lo han hecho conocido en todo el mundo, todo a propósito de la Copa América. Para eso reunió a decenas de personas para que gritaran un Viva Chile, todos con la misma polera y cotillón de la selección. Mientras él preparaba cuidadosamente el truco que se apreciará en el video final, planos, posición de la gente, cómo se vería y a grabar. Varios ensayos y aunque reconoce que nunca pudo pronunciar correctamente Viva Chile, el resultado fue de su agrado. El video que subirá Vain en los próximos días será algo similar a esto. Le dije que lo sigo a cinco años y a otro ese amigo estaba como, te felicito. Fue una, se va genial. Pergantiota. Sí. Entretenido, te gustó. Sí, me gustó mucho. Nosotras somos fans de SAC y encontramos que haya venido a Chile un gran logro. Fans de todas las edades que dejaron feliz a SAC King en su estadía en Chile. Es increíble filmar aquí con todos los fans de hoy. Tuvimos mucho gusto y creo que hicimos un video increíble, así que estoy emocionado de postear. Un verdadero fenómeno para las generaciones más jóvenes. SAC King deja a Chile con un nuevo video que postear, el que probablemente también será furor en las redes sociales de este mago de la edición.